Estos seis años hemos compartido muchos momentos especiales juntos. Nos divertimos mientras construíamos un mejor presente para nuestras niñas y nuestros niños. Nos aventamos a hacer una forma de gobierno distinta. Y cerquita de ustedes, y le dimos dirección a Zapopan, con ritmo y con mucha alegría. Estos seis años nos la jugamos juntos, trabajando de buenas y con una buena puntería. Y así, como estuvimos en las buenas, nunca nos soltamos en las malas. Gracias a ti, hicimos de Zapopan una mejor ciudad. Estoy seguro que más cosas buenas están por venir. ¿Y saben qué? ¡Nos quiero un chingo! Gracias, Zapopan. Fue un placer.